Hola mis amigurumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un mordedor de bebé que creo que os va a encantar, es súper bonito y divertido y creo que de verdad os debe de gustar mucho porque es un animalito para nuestra colección y queda hermoso, así que espero que lo disfrutéis. Los materiales que vamos a necesitar van a ser estos que veis aquí, vamos a estar utilizando lana de algodón de la marca Drops la gama Muscat en azul, amarillo y negro. Un arito de madera, que mide, os lo mido de exterior a exterior, 6,5 cm de exterior a exterior, es pequeñito, es para el recién nacido. También tenemos marcador de puntos, una aguja lanera, tijeras y un gancho de 2,5 mm. ¿Vale? Así que nada, espero que os guste mucho el tutorial, vamos a ver cómo se hace. Vamos a empezar por el cuerpo con 10 puntos cadeneta en color negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora saltamos las 2 primeras cadenas y hacemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Y ahora el resto de las filas las vamos a trabajar de la siguiente manera. 1 punto cadena, giramos la pieza, saltamos el primer punto y hacemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último hay que hacerlo aquí en la punta. ¿Vale? A ver, tengo aquí un pelito enganchado, este es mío, ¿eh? Este es más liado aquí, pero este es mío. Ahí está. El último punto lo hacemos aquí en la esquina, ¿vale? Porque así os quedará un tejido mucho más recto, ¿vale? Y vamos a hacer filas en negro y en amarillo, ¿vale? Podemos hacer, por ejemplo, 2 filas en negro y ahora cambiaríamos al amarillo. Para cambiar al amarillo es muy simple. Vamos a cortar el hilo negro, ¿vale? Y directamente nos vamos a enganchar con el amarillo haciendo un punto cadena, hacemos un punto cadena, giramos la pieza y trabajamos de manera normal. Saltamos el primer punto y hacemos 8 puntos bajos. Lo único es que tenemos que ir tirando estos dos hilos encima del gancho para meter los hilos por dentro del punto, ¿vale? Y ya está. Así hasta tener los 8 puntos. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7 y el último en la punta. Hemos dicho 8. Y cuando ya hemos hecho la fila completa, estos hilos los cortamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aquí en la punta. Y así vamos a ir trabajando todas las filas. Yo os voy a dejar aquí abajo el número de filas que hacemos en total y luego os voy a poner otro texto en el que ponga cuántas filas he hecho en negro y cuántas filas hago en amarillo. ¿Vale? Así que vamos a ir haciendo todas las filas hasta tener el cuerpo por completo. Vale, así os va a quedar todo el cuerpo terminadito, ¿vale? Esto es los hilitos que se salen por aquí. Esto no pasa nada porque luego eso se va a quedar en el interior y no se va a ver. ¿Vale? Pero ya tenemos, al final hemos hecho 7 cambios de color, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Al amarillo. Hemos cambiado 7 veces al amarillo. ¿Vale? Así que nada, vamos a cortar este hilo bastante largo. Lo sacamos y ya reservamos para el montaje. Y continuamos. Para las antenas en color negro, haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo. Nos reenganchamos. Y en la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el marcador y en el siguiente punto un aumento. Que son dos puntos bajos juntos en el mismo huequito. Cortamos el hilo del anillo. Y lo único que tenemos que hacer ahora es repetir el punto bajo y el aumento hasta terminar toda la vuelta. Haremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Ahora quitamos el marcador y en las siguientes dos vueltas haremos un punto bajo en cada punto bajo. Así que vamos a hacer un punto en cada punto. Es de terminar las dos siguientes vueltas. Y listo. Bien, quitamos el marcador y en la siguiente vuelta hacemos un punto bajo. Vamos a poner el marcador y una disminución. Y repetimos. Y vamos a repetir el punto bajo y la disminución dos veces más hasta terminar la vuelta completa. Haremos punto bajo, disminución, punto bajo, disminución. Y para terminar, quitamos el marcador y haremos dos vueltas completas haciendo un punto bajo en cada punto. Hacemos el primero, ponemos el marcador y repetimos el punto bajo en cada punto hasta terminar las dos siguientes vueltas. Y listo, quitamos el marcador, este hilo lo cortamos largo para poder coserlo a la cabeza y ya reservamos para el montaje. Y acordaros que tenemos que hacer dos piezas iguales, vale, esta y una igual. Y ya para terminar con las alas, empezamos con un anillo mágico de seis puntos bajos en color azul clarito o blanco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cerramos el anillo, nos reenganchamos y en la vuelta número dos hacemos un aumento de puntos bajos. Que es dos puntos bajos juntos en el mismo hueco. Uno y dos. Ponemos un marcador en el primer punto, cortamos el hilo del anillo y repetimos. Ponemos el aumento en cada punto hasta terminar toda la vuelta. Quitamos el marcador y en la siguiente vuelta hacemos un punto bajo, volvemos a poner el marcador y repetimos el punto bajo en cada punto hasta terminar toda la vuelta. Vale, haremos un punto bajo en cada punto bajo. En la siguiente vuelta hacemos un punto bajo, ponemos el marcador y un aumento. Y repetimos el punto bajo y el aumento hasta terminar toda la vuelta. Haremos punto bajo, aumento, punto bajo, aumento y así hasta llegar al marcador. Ahora, en las dos siguientes vueltas, haremos un punto bajo en cada punto bajo. Hacemos el primero, ponemos el marcador y repetimos el punto hasta terminar las dos siguientes vueltas. Ya hemos hecho las dos vueltas anteriores, vamos a quitar el marcador y en la siguiente vuelta hacemos uno, ponemos el marcador, dos puntos bajos y en el tercero un aumento. Y vamos a repetir los dos puntos bajos y el aumento hasta terminar toda la vuelta. Haremos punto bajo, punto bajo, aumento, punto bajo, punto bajo, aumento y así hasta llegar al marcador. Quitamos el marcador y en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, volvemos a poner el marcador, otro punto bajo y una disminución. Y repetimos los dos puntos bajos y la disminución hasta terminar toda la vuelta. Haremos punto bajo, punto bajo, disminución, punto bajo, punto bajo y disminución. Así hasta llegar al marcador. Quitamos el marcador y en las dos siguientes vueltas haremos un punto bajo en cada punto bajo. Ponemos el marcador en el primer punto y repetimos el punto bajo en cada punto hasta terminar las dos siguientes vueltas. Y ya en la última vuelta hacemos un punto bajo, ponemos el marcador y una disminución. Y repetiremos el punto bajo y la disminución hasta terminar toda la vuelta. Haremos un punto bajo, disminución, un punto bajo, disminución y así hasta llegar al marcador. Y ya quitamos el marcador, estiramos este hilo largo, lo cortamos y reservamos para el montaje. Ya tenemos el ala terminada y tenemos que hacer dos piezas iguales, esta y otra exactamente igual. Vale, reservamos para el montaje y continuamos. Vale, vamos a por el montaje. Vamos a poner una aguja lanera en el hilo largo del cuerpo y vamos a ir uniendo los dos extremos. Vale, vamos a ir cosiendo. Ahí, apretamos fuerte. Y así vamos a ir uniendo las dos partes. Así apretamos fuerte. Así, poco a poco vamos a ir uniendo todo el cuerpo. Así, hasta que se quede todo. Así, ¿vale? Todo unido, toda la parte de abajo tiene que estar unida como hemos hecho ahora. Al llegar al final vamos a hacer aquí un nudo. Apretamos fuerte y pasamos el hilo por dentro del tejido para asegurarlo. Y con este hilo que sobra vamos a hacer lo mismo. Hacemos un nudo y perdemos el hilo por dentro de la pieza. Ahora vamos a coger el cuerno, la antena y con algo delgado vamos a ir metiendo el relleno hacia adentro. Vamos a rellenar solo la parte más ancha. La parte de arriba. Este trocito de aquí es lo que vamos a rellenar. La parte recta la vamos a dejar sin rellenar. Vale, vamos a ir metiendo poco a poco el relleno. Hasta que se quede bien relleno, pero que no se vea nada del relleno desde fuera. Que el tejido no se dé de sí, ¿eh? No se tiene que ver nada. Bien, cojamos el cuernecito y lo vamos a poner. Aquí vamos a contar 1, 2 y 3 y en la marca 4, aquí en el negro, vamos a ir uniendo la primera antena. Vamos a ir cosiendo todo el contorno de la parte de abajo hasta que se quede bien cogida al cuerpo. Y cuando hayamos dado la vuelta completa, hacemos un nudo, estiramos fuerte el hilo para que se quede bien cogido. Hacemos un nudo, bien fuerte, y perdemos el hilo por dentro de la pieza. Y lo cortamos. Y vamos a hacer lo mismo con la otra antena, ¿vale? Ahí la pondremos, más o menos, ¿vale? Ahora vamos a coger un ala, vamos a pasar el hilo de un lado al otro para ir cerrándola. Y ahora la ponemos directamente aquí. Vamos a saltarnos las rayas negras para que no esté totalmente a ras, que quede raro. Ahí, y cosemos el ala al cuerpo. Primero coseremos la parte de delante y luego la parte de atrás. Vale, ya tenemos el ala en el sitio, pues ahora simplemente hacemos un nudo. Este hilo es antes de haber asegurado el hilo, podemos cortar sin problema, ¿vale? Y aquí hago un nudo y pierdo el hilo por dentro del mismo ala. Y cortamos. ¿Vale? Y ahora simplemente vamos a poner el otro ala aquí. Y bueno, amigurumis, así es como queda el resultado final de nuestro mordedor de abeja. Creo que queda súper original y divertido y espero que os haya gustado muchísimo. Si ha sido así, no olvides dejarme tu like y tu comentario. Y si todavía no estás, me gustaría que te suscribieras activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido. Y si quieres dejarme algún mensajito, me gustaría que me lo dejaras a través de nuestro Instagram, que es por donde antes contestamos los mensajes. Espero que hayas disfrutado mucho el tutorial con nosotros. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.